5 Curiosidades de Giovanna Antonelli Debutó en un estudio de grabación a los 13 años como asistente de escena de la presentadora Angélica en la ya desaparecida TV Manchete. La actriz consideró tomar otras direcciones, pensó en estudiar Derecho, pero terminó haciendo cuatro periodos en la Facultad de Periodismo, hasta que decidió abandonar las ideas de carreras paralelas y dedicarse de alleno a su carrera actoral. En la miniserie Casa de Siete Mujeres, Giovanna Antonelli interpretó nada más y nada menos que Anita Garibaldi y tuvo que aprender a montar a caballo a pelo. Giovanna Antonelli es una mujer que cree y no renuncia al amor. El empresario Ricardo Medina fue su primer marido con quien estuvo casada de 2000 a 2002. En el año de su separación se enamoró de Murilo Benicio, coprotagonista de la telenovela El Clon, con quien tuvo un hijo y de quien se separó en 2005. Todavía en 2005, la artista se involucró con el empresario Roberto Lacasio, con quien caminó por el altar dos años después, pero el matrimonio solo duró cuatro meses. En 2009 conoció a su actual esposo y padre de sus hijas, el director Leonardo Nogueira. Vale recordar que el hermano de Giovanna, que también se llama Leonardo, está casado con la actriz Guillermina Gimble, quien, al igual que su cuñada, también se involucró con Murilo Benicio. La actriz tiene tres hijos, el mayor Pietro, fruto de su relación con Murilo Benicio, y las gemelas Antonia y Sofía, fruto de su matrimonio con el director Leonardo Nogueira. Combinando negocios con placer, decidió lanzar su propia línea de esmaltes de uñas, ampliando su gama como empresaria, ya que también presta su nombre a líneas de anteojos, relojes, joyas, perfumes y una red de depilación láser. ¡Sígueme para más!